Nuestra galaxia es enorme, tiene unos 100.000 años luz de tamaño. La Vía Láctea, el cinturón de estrellas que hay en el cielo, para ellos se llama en la lenguaje común de tapirapé, el camino de la anta, pero también tiene la connotación religiosa. El entorno de este lugar es muy lindo, es maravilloso, es un lugar tranquilo. Lo que vas a observar van a ser miles de estrellas alrededor de tuyo. Por cientos de millones de años, los animales han evolucionado en este planeta sin fuertes luces artificiales. Solo han sido guiados por las estrellas y fuertes luces celestiales que están en nuestro cielo. De lo más bonito que puede salir puede ser la Vía Láctea. La Vía Láctea es muy vistosa y hay que tener en cuenta que la Vía Láctea no es otra cosa que nuestra propia galaxia. Estamos apuntando hacia la región central, tratando de saber cómo es la estructura interna de nuestra galaxia. Si no estamos ahí, la mayoría de los turtos podrían disorientar y perder su vida. ¡Suscríbete al canal!